A la prensa le decís que llamen más tarde. Está bien. Eso. Bueno, ¿alguna duda? No. Muy bien. Bueno, acá te dejo este cuadernito para que anotes. Toda tuya la oficina. ¿Me contaste de tu novio? ¿De tu mamá? ¿Y el resto de la familia? ¿Mi viejo? Mi viejo no pintó nunca por la casa. Tengo una hermana. Menor. Romina. Ella cayó en el mismo prostíbulo que yo. Cayó porque, como mi vieja nunca se calentó en rescatarme, la loca se mandó solita. La dejaron adentro. O sea que tenés una hermana que sigue cautiva. Hace años que no sé nada de ella. A mí me mandaron a Buenos Aires y ella quedó en Tucumán. Ay, casi la mató cuando la vi. ¿Cómo se va a matar solo a un lugar tan de mierda? Hizo lo que pudo. ¿Eh? Lo que le salió. Tal vez vos en su lugar harías lo mismo. ¿Y con respecto a la familia? ¿Qué sentís? Mi familia no existe. ¿Qué? ¿Qué hacías? Nunca pensé que una ventana me podía dar tanta paz. Vos seguís pensando en tu compañerita, ¿no? ¿Te dejaría más tranquila saber, por ejemplo, que al hijo de puta que la mató lo vamos a hacer mierda? ¿Te acordás que yo no te mentía, no? Cuando te decía que con nosotros ibas a estar mucho más segura. Anda, dale, salí de acá. Salí que te hace mal. Te hace pensar cosas que... Vamos. ¿Sabés qué? Desde que llegaste tengo una duda. Sácatela. ¿Quién es el que manda? ¿Vos o él? Debería ser más sutil. Lo que vos esperás nunca va a pasar entre Nicolás y yo. ¿Y qué es lo que yo espero? ¿No sabés? Yo no quiero que ustedes se peleen. No me interesa eso. Al contrario, si ustedes están bien, acá hay un buen clima y yo estoy bien. Yo sé por qué vos sos tan mala onda conmigo. ¿Sí? Sí. A ver. Entreteneme un poco, contame. Vos tenías que matar a una mujer con la cual tuviste una historia. Y no te animaste. Pero eso habla bien de vos. No deberías estar ni triste ni mal. Salí de mi vista. Tómatelas. Tómatelas. Bueno, media de huevos, manteca dos, medio de queso cremoso. ¿Qué más será? Azúcar. ¿Eh? El azúcar, le dijo. Y las verduras. Ojo, no vayan a los chinos de acá a la vuelta, que son carísimos. Hay uno acá a dos cuadras que es mucho más barato todo lo que tienen. Mire usted. ¿Bertón, le molesta ir a la calle un rato y tomarse un combo de aire y nicotina, por favor? Te agradezco. Por favor. Por Dios, qué metido que es este tipo. ¡Epa! ¿Qué pasó? Que me siento mal, que no puedo más con este encierro. Este tipo mirándonos todo el tiempo, no puedo más. Bueno, paciencia, paciencia, paciencia que Fabio y el fiscal la están haciendo lo imposible por devolverte... Fabio dice que el fiscal tiene otras prioridades ahora. Y con este tipo acá adentro viene cada vez menos. Bautista se borró. Bueno. Bueno, 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 bueno. Alejandra está todo muy revolucionado, ¿sabés? Así que hay que darle su tiempo. Los muchachos van a caer solos, tranquila. Yo me voy a caer. Me estoy volviendo loca. No, no, te está volviendo loca, ¿sabés por qué? Porque no ves todo lo bueno que pasó. Todo lo bueno que está pasando. Lo peor ya fue. La libertad está acá adentro, nena. Acá adentro, en la cabeza. Vos tenés recursos. Usalos. ¿Ves? Ahí está la joda. Ese soy yo. Hijo de puta. Lo que sea que hayan hecho está muy bien armado. Demasiado bien armado. ¿Ah? Me cagaron, boludo. No, esta tiene que haber sido Luz. Luz está met... Boludo. Boludo mío. ¿Vos pensás que tuvieron tiempo suficiente como para meter un doble ahí adentro? Evidentemente, sí. ¿Oíme? Hasta la ropa me... Boludo. ¿Y si Luz no fue cómplice? No, 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 no puede ser. Tiene que haber sido cómplice. En algo tiene que estar metida. Ahora, te juro por Dios, ahora me cierra mucho más la conversación que tuve con ella. Yo la tenía agarrada y ella me trataba como... Pará, 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 pará. Pará un poquito la moto. Escuchame. Acá lo único que nos sirve a nosotros es demostrar que esa muerte está trucada. ¿Qué hacemos? Llevale urgente esto a Norman. Que encuentre lo que sea. Lo que sea. Yo lo voy a buscar al Tano y vamos a encontrar a Luz. Dale, dale, que nos corre el loco. Dale. Me cagaron. ¡Suscríbete al Tano! Ay, Anita, qué alegría que estés acá. ¿Cómo estás? Como puedo. Gracias por todo. No sé qué hubiese hecho sin vos. ¿Cómo quedó todo? Tu situación legal y eso. Algunas cosas se pudieron aclarar y muchas otras no. Lo que sí liberaron el cuerpo de mi papá de la morgue. Lo van a trasladar al cementerio. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Guau. La justicia es lenta, pero cuando quiere vuela, ¿no? ¿Y ya está todo organizado? Sí. Supe que el abogado de Nacha se encargó de todo. ¿Puedes llamar a Bautista? ¿Qué le digo? Que estoy en casa y... Que hoy va a ser el... El entierro. Que no se sientan el compromiso de acompañarme. La voy a entender. Voy a bañar. El entierro. No, no, no.